Hola, bienvenidos a este video. Hoy voy a explicar un poco lo que es producto punto. Producto punto es una herramienta fundamental al momento de aplicar algunas definiciones de física. Voy a explicarlo de manera general para tres dimensiones, pero puede ser aplicado para dos sin ningún problema. ¿Qué es el producto punto o cómo calculamos el producto punto? Si nosotros tenemos un vector A igual a AXI más AYJ y más AZK, estoy hablando de un vector A de manera general en tres dimensiones. Y un vector B igual a BXI más BYJ y más BZK. O sea, el producto punto no es nada más que la multiplicación de cada una de las componentes que estén en la misma dirección. Por lo tanto, si ustedes quieren saber cuál es el producto punto entre estos dos vectores, A.B, no se dice A por B, se dice A.B. No va a ser nada más que la multiplicación de AX por BX. Le suman AY por BY y eso le suman AZ multiplicado por BZ. Siempre tengan en cuenta los signos al momento de multiplicar, al momento de hacer la operación producto punto. Y además deben considerar si la componente es o no es igual a cero. Un ejemplo sencillo sería el siguiente. Tenemos que A es igual a 2I más 3J más 4K. Y B es igual a 3I menos J. Y no voy a poner ninguna componente en K. ¿A qué sería igual el producto punto entre esos dos vectores? Bueno, el producto punto entre A y B, de acuerdo a la definición, no es nada más que A.B sería igual a... El producto de la componente en X por la componente en X sería 2 que multiplica a 3. Le suman el producto de la componente en Y por la componente en Y. 3 que multiplica a menos 1. Y le suman el producto de la componente en Z, que sería 4 que multiplica a esto. Pero aquí no hay ningún valor en Z, por lo tanto sería 4 por 0. Cualquier cantidad multiplicada por 0 nos va a dar 0. Entonces esta cantidad aquí es 0. Mucho ojo con este menos aquí. Hay que considerarlo a la hora del producto punto. Que haría que A.B No es nada más que 3 por 2 es 6. 3 por menos 1 es menos 3. Esto es igual a 3. El producto punto también recibe el nombre de producto escalar. Porque la operación siempre nos va a dar una cantidad de escalar. Nunca el producto punto les va a dar un vector. Siempre la operación producto punto les da un escalar. Es decir, esta cantidad que está aquí es un valor escalar. No tiene dirección. Ahora, este producto punto puede ser positivo o puede ser negativo dependiendo de las componentes que estén hablando. Si a ustedes hay algún problema y les dicen calcular el producto punto entre dos vectores y le dan las coordenadas tal como está ahí, es lo más sencillo que podrían encontrar. Se vuelve un poco más complicado cuando la operación producto punto está implícita en el problema que les están planteando. ¿Qué quiere decir eso? Que no les dicen directamente aplique producto punto, sino que ustedes tienen que saber que hay que aplicar producto punto. Entonces, para eso, es una tabla de aplicaciones. Dependiendo de la aplicación, ustedes tienen que recordar si se aplica o no producto punto. Veamos cuáles son esas aplicaciones. La primera aplicación importante es cuando les piden el ángulo entre vectores. Si ustedes leen un problema de vectores en tres dimensiones y les dicen calcule el ángulo entre ellos, lo más probable es que tengan que aplicar producto punto. ¿Y cómo aplican aquí el producto punto? Entonces, van a calcular el ángulo entre los vectores. Siempre lo van a poder calcular como el producto punto entre esos vectores. Entonces, con esto podríamos calcular el ángulo entre el vector A y el vector B. Dividido para el módulo de A y el módulo de B. Módulo magnitud. Entonces, si les piden, calcule el ángulo entre vectores, producto punto. ¿Cómo calculo el ángulo entre vectores? Como el producto punto entre ellos, divido para la multiplicación de la magnitud de esos vectores. Y luego aplican coseno inverso. Otra de las aplicaciones de producto punto es cuando les dicen determine un valor de una componente del vector determinada para saber si son perpendiculares o no. A ver, entonces, ¿qué es lo que deben ustedes recordar? Si dos vectores son perpendiculares, entonces, si ya les dicen estos vectores son perpendiculares, obligatoriamente el producto punto entre ellos es cero. Obligatoriamente el producto punto entre esos vectores es cero. Por lo tanto, si ustedes les dicen un problema, determine un valor de la componente de un vector A y les dan otro vector B, entonces, lo que pueden hacer es el producto punto, entre ellos dos, lo igualan a cero y despejan cuánto es esa variable. La tercera aplicación es lo que se conoce como proyecciones. Cuando ustedes les pidan calcular una proyección de un vector sobre otro vector, lo más probable es que tengan que aplicar producto punto. Entonces, veamos. Supongamos que aquí tienen el vector A y aquí tienen el vector B. La proyección de A sobre B no es nada más que si ustedes ubicaran una linterna en la parte de acá arriba y hagan la sombra. Entonces, si me remito a eso, la proyección es lo que voy a pintar aquí de color verde. Esto de aquí es la proyección de A sobre B. Entonces, ¿cómo calculan esa proyección de A sobre B? La proyección de A sobre B no va a ser nada más que, vamos a poner aquí, proyección de A sobre B. Es el producto punto entre esos dos vectores, que sería A.B, dividido para el módulo del vector sobre el cual están proyectando. En este caso están proyectando sobre el vector B. Entonces, lo dividen para el módulo o la magnitud del vector B. La proyección de A sobre B vendría a ser únicamente eso que tienen ahí. En este caso, la proyección les va a salir positiva. ¿Qué pasa si les piden la... Esta es la proyección escalar, pero también les podrían pedir la proyección vectorial. La proyección vectorial no es nada más que ponerle aquí una flecha. Y para ponerle esa flecha tienen que multiplicar por un vector unitario a esto que tenemos aquí. Pero, ¿qué vector unitario vendría a ser? El vector unitario en la dirección del vector que estoy proyectando. Sería un vector unitario en la dirección de B. Vamos a ponerlo aquí. Si quieren la proyección vectorial, es decir, para que aparezca esta flecha aquí, multiplican esto por un vector unitario en la dirección de B. El vector unitario en la dirección de B sería el vector dividido para el módulo del vector B. Probablemente les pidan la proyección vectorial. Si no les piden la proyección vectorial, sería la proyección escalar, que es únicamente lo que está de color negro. Proyección escalar, lo que está en negro. Proyección vectorial, tienen que agregarle o multiplicarle aquí un vector unitario en la dirección del vector que están proyectando. Esas vendrían a ser las aplicaciones principales. Entonces, un ejemplo, para que quede claro el caso número 2, en el cual les dicen que son vectores perpendiculares. Vamos a ponerlo aquí rápido. Entonces, si les dicen que A es igual a 2I más BJ más 3K, entonces no saben cuánto vale B. Esta es una letra B. Y el vector B es I más 2J menos 2K. Y les dicen que esos dos vectores son perpendiculares. Entonces, a ver, estos dos vectores son perpendiculares. Es una condición del problema. Entonces, si son perpendiculares, A.B tiene que ser 0. Son perpendiculares A.B tiene que ser 0. Y entonces, lo que hacemos es aplicar la definición. 2 por 1, eso vendría a ser 2. Y quedaría 2 por B, sería 2B. Y esto quedaría 3 por menos 2, que sería menos 6. Entonces, como son perpendiculares, el problema me está diciendo que son perpendiculares, esto obligatoriamente es 0. Que es lo que tenemos aquí. Y de aquí lo único que hacemos es despejar, que haría 2B menos menos 6 más 2, es menos 4, igual 0. Y por lo tanto, ¿qué haría? Que, para que esos dos vectores sean perpendiculares, obligatoriamente B tiene que ser. Pasada a sumar. 4 dividido para 2, 2. Entonces, ese sería un ejemplo del caso número 2. En otros videos resolveremos problemas relacionados con el caso 1 y el caso 3. Eso es todo. Gracias.